¿A dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿Qué serán? Yo no lo sé ¿Y para qué? Quiero saber ¿Qué llevarán con tanto afán? ¿A dónde van? Voy yo también Quiero poder ir más allá ¿A dónde van? Voy yo también 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 Los números y las letras Derecho te guiarán Derecho a aprender de todo Y a crecer en igualdad En igualdad Los números y las letras Pa' vivir con dignidad Con dignidad Derecho a saberlo todo Y a ser libre de verdad ¡Gracias! 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 Gracias.